¿Qué es el Ministerio de Turismo? Bienvenidos. Para el Ministerio de Turismo es un gusto tenerlos aquí, en esta nueva experiencia, para convertirlos en expertos de nuestro maravilloso país. Este webinar es una de las nuevas herramientas con las que cuenta el Ministerio para convertir al país en una potencia turística. La verdad es que lo tenemos todo. Las maravillosas Islas Galápagos, la hermosa costa ecuatoriana, los Andes, y qué decir de la Amazonía. Recientemente el tren crucero, por ejemplo, ha ganado muchos galardones, entre ellos el mejor tren lujoso de Sudamérica. Así que queremos invitarlos a todos a que conozcan más de nuestro maravilloso país. Desde aquí, desde el centro del mundo, para todo el mundo. Bienvenidos. Ahora voy a comenzar con la presentación del seminario online especialista del tren crucero de junio de 2014. El sistema de transporte ferroviario de Ecuador inició a su construcción en 1872, en el siglo XIX. El trayecto a la ruta entre Quito y Guayaquil fue inaugurado oficialmente en junio de 1908, en el tercero de 36 años de construcción. El desarrollo de las estradas y aéreas del país, entre 1950 y hasta los años de 1980, sustraeció la competitividad del tren. Aquí nos podemos dar una olhada con las imágenes de la antigüedad del siglo XIX. La máquina a vapor que conduce a gente entre dos puntos importantes del país, la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Quito. En el año 2007, el gobierno de Ecuador inició la rehabilitación del tren como patrimonio cultural y histórico, así como un excelente producto turístico para que todos los socios puedan aproveitar, con un investimiento total aproximado de 300 millones de dólares. Dentro del pacote del tren Equador, tenemos dos principales productos para que ustedes puedan conocer. Son las excursiones que duran un día o excursiones de medio día y también el producto que llamamos de tren cruceiro. Dentro de las excursiones de un día o medio día, son excursiones que tenemos ocho variantes que voy a conocer ahora. Tenemos el primero, que se llama Tren de la Libertad. Este aquí lo hacemos en el norte del país. Parte de la ciudad de Ibarra va a ser el pucoado de Salinas y vuelve a Ibarra. Todas estas excursiones del día entero vuelven a la misma ciudad de origen. Entonces, da para hacer un día, vamos a ir embora y volvemos al mismo día. El segundo día, el segundo producto se llama Tren de los Volcones. Este aquí es muy interesante, muy conocido. Permite a visita del Parque Nacional Fotopax. Saímos de la ciudad de Iquitos, vamos a hacer el pucoado de Machete y después de la estación de Poliche, para llegar cerca del Parque Nacional Fotopax y volvemos a las horas de tarde en la ciudad de Iquitos. Tenemos el tercer producto, conocido como Tren de Gelo, con la variante Tren de Gelo 1 y Tren de Gelo 2. El principal producto es conocer un personaje muy conocido de nuestro país, que voy a hablar de aquí a poco. Continuando con esta explicación, tenemos la Trilha de los Avos, en el sur de la ciudad de Rayubamba, Rayubamba, una ciudad que está en medio del país. La excursión va hasta la Lagoa de Colca y volvemos a Rayubamba. Después, en el número 6, tenemos la Narese del Diablo, que es nuestra excursión emblemática. Vamos de Arauzi hasta Sibamba, volvemos a Arauzi. Y esta aquí es la excursión más conocida que tenemos. Es la parte del tren famoso de los Andes, el tren conocido a partir del siglo XIX. Tenemos también el Banho del Inca, número 7, ya en la parte del sur del país. Y finalmente, cerca del Guayaquil, el Tren de la Luzura, que va de Durán hasta Bucay y volvemos a Durán. El Tren de la Luzura, que está cerca del Guayaquil, que está cerca del Guayaquil, que está cerca de 5 kilómetros. Entonces, este es el final del trajeo del tren. Aquí tenemos una vía, donde tenemos las excursiones de un día y medio, y donde podemos visualizar mejor las excursiones. La primera excursión, tenemos de Ibarra hasta Salina y volvemos a Ibarra. Esta aquí es la primera, que está en el norte de Quito, a unos 120 kilómetros de Quito. Fica cerca del mercado de artesanato de Otavalo, que es muy conocido. Entonces, todas estas excursiones, podemos aprovechar, no solo el tren, sino también los artesanatos, las aguas, las platicas de volcón, los Andes, el litoral. Después tenemos las otras excursiones, aquella que va para el Parque Nacional Cotopaxi, un volcón activo, para mucha gente es importante la visita de los parques, y aquí tenemos mucho interés en ese sentido. Entonces, tenemos de Quito hasta el Bolíte, situado en el Parque Nacional Cotopaxi, y volvemos a Quito. Después tenemos el tren de gelo, con las dos variantes, y las dos que llegan hasta Urbina. Urbina es una estación de tren que está a 3.640 metros de altura. Es la estación de tren más alta que podemos encontrar aquí en Ecuador. La estación de Urbina, en el perro del volcón Chimborazo. Después tenemos la trilha de los avos de la ciudad de Río Bamba, en la parte del centro del país, hasta la Lagoa de Cotos, y volvemos a Río Bamba. Después, ya en la parte del sur del país, tenemos la más conocida, la alaosí atibande, la nariz de agua, que es un producto importante del tren, donde tenemos la mayor frecuencia de turistas. Después, tenemos el Tampoco y Autón, en la parte del sur del país, y finalmente, cerca de Guayaquil, pasamos de Bucay hasta Durán. Durán, como ya dije, está a 5 kilómetros de Guayaquil. Entonces, muchas veces, si necesitamos, como nombre de referencia a Guayaquil, las personas que ya conocen el país, podríamos hablar de Durán. Ahora, voy a hacer una introducción al tren cruceiro, que es el producto estrela, que voy a hablar ahora. Las viaciones se pueden hacer de 4 días, 3 noches, a partir de Quito, la ciudad capital, hasta Guayaquil. A gente puede hacer, viceversa, salir de Guayaquil para llegar, terminar el paseo en la ciudad de Quito. La viación es muy pittoresca, permite dar una mirada a las paisajes de los Andes y a las paisajes de las planícies de la costa pacífica. Como información general de esta excursión, de este trayecto, las viaciones son de 450 kilómetros, la velocidad del tren, entre 25 y 30 kilómetros por hora, no es un tren de mucha velocidad, el interés mayor del tren es un tren panorámico, que permite aprovechar los pueblos indígenas, las paisajes, los volcones, las fronteras. La altura de la ciudad de Quito, Patrimonio Cultura de la Humanidad, es de 2.852 metros de altura y Guayaquil, 6 metros de altura. Ya da para imaginar la diferencia de altura que hacemos con el tren. El punto más alto de la viación es esta zona urbina, que está cerca de la ciudad de Rui Bamba y que da para hacer, en los programas que ya falei, 3 y 4, que va a la estación de urbina, a 3.640 metros de altura. Aquí tenemos el trayecto completo del tren, la ruta completa del tren, que va de Quito, situado a algunos kilómetros del sur de la línea Ecuador, hasta la ciudad de Guayaquil, prácticamente. Nos visitamos todos los Andes, de norte al sur, hasta la región de Sivambre y después volvemos en la dirección del litoral. Nos permite llegar hasta la ciudad de Guayaquil. El tren con cruceiro está composto de cuatro vagones, con una capacidad total de 54 pasajeros. Los vagones son decorados de una forma temática, con janelas panorámicas, tabelas, armarios, bar, cafetería, y una terraza abiertos en el final del último vagón. Aquí tenemos una panorámica del tren de los Andes, donde vemos el vagón 1 hasta el vagón 4. Esta aquí es una foto tirada de una montaña en frente. Esto aquí, en la parte del nariz de Guayaquil. Aquí tenemos el vagón número 1, de estilo barroco, muy confortable, una decoración muy linda, con tabelas, y la capacidad de 24 pasajeros. Entonces, queda mucho espacio para caminar, para aproveitar. El segundo vagón, de estilo neoclásico, la decoración muy poco, pero también es muy confortable. Las cadenas, las cadenas, una capacidad de 30 pasajeros. Entonces, en estos dos vagones, número 1 y número 2, ya está la capacidad total de pasajeros que pueden viajar en el tren. Entre el vagón 1 y el vagón 2, ya tenemos los banheiros. Aquí tenemos el vagón número 3. Ya estamos en el vagón número 1, podemos pasar para el vagón número 2, después podemos entrar en el vagón número 3. El estilo de este aquí es prehispánico. En este vagón, tenemos una lucha con productos de artesanato, un salón en panorámico, da para hacer fotos, y tenemos un bar situado en la parte del fondo. Esta aquí es la panorámica del VAR, tiene janelas grandes, y un servicio muy exclusivo, con los productos, las frutas de la región, y un cafecito bueno. Después tenemos el vagón número 4, ya en la parte final del tren, de estilo clásico, decorado con elementos de nuestra costa pacífica del Ecuador. Este aquí es el cuarto de estar, donde podemos buscar la parte final, para clicar en un árbol, en la terraza abierta, que da para hacer tirar fotos. Estamos ahí en el final del vagón número 4. Aquí, todos los paseos están acompañados de vías de línguas. Las línguas de español, la nuestra lengua, y inglés. Contamos también con ônibus. Todos los ônibus están capacitados para portar las malas de los pasajeros. Muitos trajeitos a gente hace en el tren, el ônibus sigue pertinente con las malas de los turistas, y después el ônibus va a procurar grupos de turistas en la estación para llevar los turistas, sea para el almuerzo, sea para el jantar, sea para los hotéis. Entonces, es una manera de aprovechar el tiempo entero. Todos los alojamientos y los jantares son seleccionados en vacinas tradicionales. Muchas de las vacinas fueron construidas en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Entonces, da para olhar mucha historia, da para tener una visión completa de nuestro país. Aquí tenemos una foto que corresponde a alimentación en fazendas. Tenemos un montón de opciones, pero todas con argumentos de arquitectura, gastronomía, cosas típicas. Ahora voy a hablar para ustedes del itinerario del día a día del tren crucejo. Tenemos el día 1, el primer día, de Quito hasta el puro de Lazo, Quito, la ciudad capital, y vamos para el sur, siempre en la región de los Andes. Seguimos a las 8 horas de la mañana, desde nuestra estación, que está en el sur de la ciudad de Quito, y el nombre de la estación es Timbacalha. Chegada a la estación de Quito, la donde a gente pega un ônibus para visitar el Parque Nacional Potoparque. Tenemos un paseo, una caminada alrededor de la Lagoa de Límpio, como una lagoa de origen glacial, en la base del volcán. Aquí a gente estará a 3.830 metros de altura. Transferente en ônibus para una fazenda, fazenda con construcciones del siglo XVII, siglo XVI, la fazenda de San Agustín de Cargo, para el almuerzo, y la presentación de danzas tradicionales de la comunidad local. El retorno a la estación, la estación de la estación, para pegar el tren crucejo, para viajar a la estación de Lazo, donde el nuestro ônibus, nos... recuperamos el ônibus para ir para el hotel. Como hotel, nosotros tenemos varias opciones, que siempre serán fazendas. Tenemos la fazenda de La Quínega, Ato Verde, o Ruy de Pamba de las Rosas. Depende de la disponibilidad para colocar los turistas en esas fazendas. Aquí tenemos una foto de un volcán Cotoparque, que es el producto mayor de ese primer día. Esta foto aquí es tirada a partir de 3.800 metros de altura, a neve comienza a partir de 4.800 metros de altura. El día 2, continuando con este proyecto, tenemos de Lazo hasta la ciudad de Río Lama, en medio del país. De Lazo hasta Río Lama. Comenzamos con un ônibus. Vamos a ir a la ciudad de La Tacunga. La Tacunga. Después de eso, vamos a ir a una plantación de rosas, que son mundialmente reconocidas, nuestras rosas ecuatorianas. Luego, continuamos con un trío cero, a la ciudad de Ambato, para disfrutar del almuerzo, en la ciudad de Ambato. Y ya por la tarde, vamos a ir a la ciudad de Odina, a 3.640 metros de altura, para procurar un personaje muy particular, una persona que es un emblema del país, el señor Baltasar Pusca. El último gelero del volcán Chimborazo. Unas personas que aún guardan la tradición de procurar el gelo del volcán Chimborazo, y vender el gelo en la ciudad de Río Bamba. En continuación, en tren para la estación de Río Bamba, transferente en ônibus, a fazenda para el jantar y para la noche. Las posibilidades, a fazenda de Abracungo o la Andaluz, siempre dependiendo de la disponibilidad. Temos aquí una foto del volcán Chimborazo. El volcán Chimborazo es el punto más externo de la Tierra. Si nos habláramos de otro proyecto, podríamos decir que es el punto más cerca del cielo, de las estrellas de la Lua. Continuando con la explicación, tenemos el día número B, de Río Bamba hasta Bucáe. Este es aquí el tercer día. Río Bamba es una ciudad ubicada a 2.750 metros de altura, y Bucáe ya está en la planilla, en el litoral de una ciudad ubicada a 200 metros de altura. Transferencia para la estación de Río Bamba, del hotel hasta la estación de Río Bamba, después de la café de la mañana en la fazenda. Y en continuación, el paseo en tren a vapor hasta la estación de Río Bamba. Aquí podemos viajar como viajamos en el siglo XIX aún, con el tren a vapor, que es el emblema de nuestro tren de Ecuador. Visitamos la iglesia de Valvanera, donde tenemos la iglesia y tenemos la artesanato también. La iglesia de Valvanera es la iglesia considerada como la más antigua, con casi 15 años, y una representación de la llegada de la cristiandad aquí en Ecuador. Continuación del tren a Teguamote para visitar el mercado indígena, un mercado muy pittoresco, y almozo a bordo de nuestro tren. Transferencia para la Uci, para descer pelo famoso nariz do diálogo. El tren desce en tic-sac, 200 metros venció 3 kilómetros, una pendiente de 7% por las montañas que a gente ya vio en aquella foto. Es una façana de ingeniería que a gente considera como el trabajo de arquitectura más difíciles del século XIX en el mundo entero. Continuación entre el tren a Tegucay, la puerta de entrada del litoral ecuatoriano. Chantar y alojamiento en esta zona de prima más quente, más agradable y temperado en la hostilía de franco. Aquí nos tenemos una foto muy particular del tren. Aquí nos tenemos una foto muy particular del tren. Aquí nos tenemos cuatro varones, nos da para mirar la locomotora y nos vemos la nariz del diablo. Si ustedes tienen un poco de imaginación, tenemos la boca del diablo. Ahí está la boca. Tenemos la nariz del diablo. Esto aquí es la nariz. Esto es la nariz. Y el olio de un ladito. Entonces, da para ver dónde está el diablo ahí. Exactamente. Pero la particularidad aquí del tren, el tren avanza, viene de este lado aquí, viene y después hace retrasar. Y después continúa ahí abajo. Entonces, sigue-zague en la montaña. A 1870 de outubro. El día número cuatro, ya para terminar la excursión, hacemos de bucae, ya no litoral ecuatoriano, hasta la ciudad de Durán. Aquí tenemos, después del café de la mañana, de la estación de bucae para San Rafael, paseo en ônibus hasta la comunidad de Chua, que emigró hace más de 70 años desde la basía de la mazónica, para la costa del Pacífico. Transfere en ônibus para la fazenda San Rafael para el almuerzo de medio día y visita a su plantación de cacao y otros productos típicos de la zona. Continuación en tren hasta la estación de Yahuatl, donde se tocará la locomotiva de aceroeléctrica por una de vapor, que nos permite terminar la viaje de tren hasta la ciudad de Durán. Durán y Guayaquil están separadas por el río Guaya. Entonces, el tren llega de Durán y después pegamos el ônibus para entrar a Guayaquil. Esa es diferente de que estaba hablando de Durán o Guayaquil. El tren va avanzar con las características de trilha a vapor, el tren a vapor, a lo largo de plantaciones de banana, abacaxi, manga, cana de azúcar y arroz. Chegada la estación de Durán, transferencia complementaria en ônibus para los principales hoteles de Guayaquil. Guayaquil es una ciudad moderna, tiene una buena infraestructura. Entonces, tenemos hoteles como Hidro Colón, Oro Verde, Hampton Inn, Windham. Ya no tengo Guayaquil y Sonesta. Son hoteles que realmente tenemos un buen servicio, una buena calidad. Aquí una imagen muy clásica de la última parte de nuestro trajeto para llegar a la ciudad de Durán, la máquina a vapor. El tren Equador tiene servicios generales en todas las estaciones del tren. Nuestras estaciones son estaciones pequeñas, pero muy confortables. Un clima muy agradable hace que tengamos café de tren muchas veces en el exterior de la estación. Tenemos todas las estaciones equipadas de una loja con productos de artesanato, productos típicos. Una plaza artesanal y servicios generales de buena calidad. ¿Verdad? Banos, banheiros, estacionamientos, museos. Aquí tenemos una foto. Esta foto corresponde a estación, para que ustedes tengan una idea, la estación de Salinas, en el norte del país. La estación que fica más al norte de todo nuestro trajeto. Es una casa antigua, de la época, restaurada y ahora ya tiene todos los servicios básicos para una buena atención. El producto es un producto de lucha, un producto de primera calidad. Este aquí corresponde a Alausi. Aquí tenemos la plaza artesanal. Como ustedes pueden mirar, tenemos la mesa fuera de la estación. Da para pegar un café con el sol de la mañana. Aquí tenemos una otra estación, corresponde a estación de la ciudad de Ibarra. Todas las estaciones ya fueron convertidas y ahora tenemos buenos productos, una buena infraestructura. Una loja artesanal con las prendas de los grupos étnicos del país. La conectividad del tren cruceiro con otros distintos y circuitos del Ecuador permite que el tren, como él hace una viaja por la columna vertebral del país, del norte al sur, y finalmente a gente va hasta el litoral, hasta la ciudad de Guayaquil, a gente puede conectar con otras excursiones. De Guayaquil, facilmente a gente puede conectar con el litoral, como las ciudades de Salinas, Montañitas, que son muy conocidas para hacer el surf. Tenemos las reservas de toda la región del litoral. Y también podemos conectar con la parte de Galápagos. De Guayaquil, sea de ônibus o de carro, podemos conectar hasta la ciudad de Cuenca. Y de la parte norte del tren, la ciudad de Quito, todos los alrededores de Quito, como la ciudad de Ocavado, la floresta de Mindo, que son lugares muy interesantes. Y también tenemos las termas de Papaleacta. Aquí tenemos una gráfica, una línea, en color vermelho, el trayecto del tren de Quito hasta la ciudad de Durán, el castillo de Guayaquil. Y las opciones que tenemos. De lado norte, la región de Otavalo. Aquí del lado oeste, la región de Mindo. Tenemos las entradas de la floresta mazónica, pasando por las termas de Papaleacta. Toda la floresta mazónica con flora y fauna típica, una flora y fauna de abundancia. Tenemos la parte sur del país, la ciudad de Cuenca, donde tenemos mucho artesanato. Y la ciudad de Cuenca, también conocida como Patrimonio Cultural de Ecuador. Y tenemos las conexiones con nuestras praias, donde tenemos muchos povoados de pescadores, mucho artesanato, mucha cultura gastronómica. Y también tenemos las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos que podemos conectar fácilmente desde Guayaquil todos los días. Aquí tenemos unas fotos que condensan la explicación que ya falei. Tenemos las tartarugas gigantes de Galápagos, aquí en primer plano. Las nuestras praias, infraestructuras de casas. Entonces, da para aprovechar mucho más en la naturaleza. Las ciudades de Cuenca, en la parte sur del país, con sus igrejas, conventos. Una ciudad muy conocida. Y la floresta mazónica con su riqueza, su biodiversidad. Los premios que el tren ya ha conseguido, y aquí varios reconocimientos importantes. Tenemos el Wilder World Project 2013, el mejor y más completo proyecto fuera de Europa, autorizado por el British Guild of Travel Writers Awards, en Londres, en Inglaterra. The Only Planet consideró como la quarta mejor viaje en tren del mundo. El TripAdvisor y sus dos primeros son de 2013. El TripAdvisor 2014 con certificado de excelencia. Y ahora estamos nominados en la categoría de Promotion of Taxes, los premios de la Comunidad Latino American Traveler Association. Y nominado como el mejor destino de tren de lujo en América del Sur, los premios World Traveler Awards. Una cosa muy importante del nuestro tren, que ustedes tienen que tener la confianza necesaria, que el servicio es un servicio de lujo, un servicio de primera categoría. y sus turistas tienen realmente una buena y grata experiencia, acompañada de lujo. Hoy, y como reservar el tren Equador, ustedes tienen dos páginas muy importantes, donde tienen toda información. www.trenequador.com www.trenequador.com 2 sitios donde tendamos toda a información. El precio de las excursiones de 4 trias a 3 noites de Quito a Guayaquil o viceversa son 1.270 dólares. Pero para ver la lista completa de los precios, tengo aquí este enderezo, donde ustedes pueden dar una olhada con todos los detalles para las ventas. Y para la pregunta específica tenemos también el e-mail que pueden comunicarse en la parte de abajo. Los dos enderezos que tenemos aquí abajo son los enderezos para que ustedes se comuniquen para sus preguntas. Y esto aquí es nuestro producto estrella, ahora del gobierno ecuatoriano. Es una promoción que invitamos a ustedes a participar de este proyecto que es el emblema de nuestro gobierno nacional. Nos vamos hacer ahora una pregunta, convido a ustedes que façan la respuesta. Después de eso, hasta 5 o 10 minutos, si hay más de una pregunta necesaria para nosotros hacer las respuestas. Dentro de 30 segundos, fechamos el tiempo necesario para que ustedes façan la respuesta y pasamos las preguntas. La primera pregunta, si nosotros podríamos enviar la presentación por e-mail. Va a estar en nuestra página web, toda la conferencia que tuvimos, va a estar con nosotros. Entonces, podemos recuperar la información. Si tuvieran alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahora, tenemos el sistema de una salida por semana. El tren cruceiro sale de Quito, quinta terza-feira, va a Guayaquil y vuelve a Guayaquil y vuelve a Quito para completar la semana de excursión. En un futuro cercano podríamos hacer ya dos excursiones simultáneos. Cuando una tiene que salir de Chiquito, la otra ya está saliendo de Guayaquil. A ver, ¿alguien que está escuchando el seminario en portugués? Porque el doctor le oportunidades de leer en español. Vale. Muchas gracias por su cumplimiento del seminario en portugués. Preguntan, ¿él está en la sexta-feira? Chiquito sale en la terza-feira. La sexta-feira llega a Guayaquil en la quinta-feira. Entonces, de Guayaquil sale domingo y llega la quarta-feira. Entonces, el tren tiene un día para descansar. Ahora solo hay un tren que va a Guayaquil y vuelve. Pero en el futuro van a tener dos trenes que van a salir simultáneamente de las dos ciudades. Entonces, el programa es Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil. Pero va a quedar como es. Son los cuatro días y tres noches. Los programas del día entero, de solo un día o medio día, son aquellos que van a tener, en un futuro, más opciones. Un día o medio día, ¿por qué no? Un libro. Un libro de página 30, no tengo plaga. Pero también filmé en el Chuban Day. Un libro, ¿cuánto? Un libro, por favor. Un libro. ¿Las conectividades son realizadas cualquier día? Sí. A ver, ¿cuáles conectividades? Las conectividades son las que nosotros tenemos. Las conectividades con los otros programas se pueden hacer en los días que terminan o antes del comienzo del tren. Aquí se habla de las 11 rutas que pueden ser recorridas cada una en un día. Hay algunas como las de, por ejemplo, el campo proyector que es de mediodía. Y la de corta que también es mediodía. Tenemos dos excursiones, aquelas de corta, la trilha de los arroz, y aquelas que hacemos en el baño de Inca, que son de mediodía de duración. Eso para responder a la pregunta de las 11 rutas, que pueden hacer una por día. ¿En cuanto a conectividades? Por ejemplo, el tren en este programa incluye todas las comienzas y todas las comienzas. El programa del tren crucero, el programa tiene un alojamiento a las tres noches. Ya están incluidas en precios y también están incluidas las recesiones, las tres recesiones por día. Tren crucero tienen políticas especiales para guías que acompañan el grupo de idiomas diferentes de inglés y español. Y para eso pueden comunicarse a los mails que vimos aquí, para tener los datos específicos de profesor por tu líder, guías de nuestro idioma. Si ustedes necesitan de guías en otra lengua, pueden comunicarse con los e-mails ya conocidos en el baño, para hacer preguntas, saber la disponibilidad de guías en otro idioma. En esta página web aquí, aquí están fotografías y videos que pueden descargar. En este sitio web, para aproveitar mejor el programa del tren. De todas formas, las voy a ser más información en la página web donde se escribieron en este seminario, con material que puedan apoyar. Permanentemente, vamos colocar material de información en el sitio web que ustedes puedan recuperar para dar más información a su clientela. Y si necesitamos alguna cosa puntual, tienen un e-mail para nos escribir. Permanentemente, pueden utilizar todas las imágenes en nuestro sitio web. Permanentemente, pueden utilizar todas las imágenes en nuestro sitio web. No problema, no. Permanentemente, pueden utilizar los videos, pueden utilizar las fotos. Depende del tamaño del grupo, pueden aplicar la calidad parecida. Depende del tamaño del grupo, podemos dar el free para una persona del grupo. Para la persona que acompaña el grupo. Permanentemente, pueden utilizar todas las imágenes en nuestro sitio web. Permanentemente, pueden utilizar todas las imágenes, todos los videos colocados en nuestro sitio web. Permanentemente, pueden utilizar todas las imágenes en nuestro sitio web. y para información específica de presos, comisiones, están todos imensos ahí en baixo. ¿Existe mínimo para tarifas de grupo? No. No, no existe mínimo para tarifas de grupo. ¿Tenemos precios diferenciados para las crianças, personas de más de 65 años, y personas con discapacidad física? ¿Tenemos desconto para grupo? Depende de la disponibilidad y el tamaño del grupo. Depende del tamaño del grupo para los descontos necesarios. La segunda pregunta es la tercera pregunta de la Tren del Hielo. La cuarta Tren del Hielo 2. La tercera... ¿Tenés? Así que hay una pregunta en español, puede contestar. No, no tenemos una pregunta en español, vamos a hacer una respuesta en español, ¿sabes? Sobre la tercera ruta, es la del Tren del Hielo, y la cuarta también es Tren del Hielo. Son dos rutas que tienen el mismo destino, la estación de Urbina, ubicado al pie del volcán Chimborazo. La estación está a 3.640 y el volcán es el punto externo más prominente de la Tierra, lógicamente el punto más alto del país. ¿La diferencia de estos dos paseos es que el uno sale desde Río Bamba y el otro sale desde Ambato? Pero el destino, como visita es el mismo, Urbina, para verle al dinero, y luego regresamos cada uno a su ciudad de origen. Si salimos de Río Bamba, terminamos en Río Bamba, si salimos de Ambato, terminamos en Ambato. ¿Alguna otra pregunta? Si ustedes tienen alguna otra pregunta, por favor. Si la comentas es que vamos a enviar mañana. ¿Personas de la tercera edad, niños y personas con capacidades especiales tienen un precio diferenciado? ¿Personas de la tercera edad, personas de más de 65 años con capacidades especiales y las crianças tienen un precio menor? ¿As tarifas especiales para las crianças? ¿Nosotros estamos al menos? Las tarifas especiales para las crianças tienen que solicitar vía e-mail. Tienen que solicitar, sí. Los dos e-mails colocados ahí abajo. Los dos. Les recuerdo que el día de mañana se les va a enviar un cuestionario de cinco preguntas sobre este seminario y que cuando lo hayan contestado, tienen derecho a recibir su diploma como especialista en el seminario. El día de mañana nos vamos enviar para ustedes un cuestionario de cinco preguntas. Y cuando ustedes hacen las respuestas, vamos enviar las respuestas, a gente va a enviar el diploma de este seminario. Por ejemplo, si, ¿ sunshine o de un proyecto de un proyecto de una de estas personas que están de lua de miel? ¿Josotros no están en el medio de una de ellas? ¿Se dan algún presente? ¿Chocolate, sí? ¿Se dan? ¿Hacemos presente para la gente que está de lua de miel? estamos recibiendo muchas preguntas estamos recibiendo esas preguntas pronto necesito escuchar la respuesta ¿ustedes están escuchando de manera certinha las respuestas? sí, beleza si tienes más alguna pregunta por favor las escuchas son de un día y medio día aquellas de medio día son las frías de los arroz y el baño del incho las otras son del día entero tres, cuatro de día da para llegar a las cuatro cinco de la tarde en el hotel no tenemos no tenemos ese tipo de información si vamos a aumentar un vagón con una declaración diferente si hay diferencias en las tarifas para los niños sí hay tarifas diferenciadas para los niños para los niños para los niños ¿los cuatro vagones no? ¿los vagones están de acuerdo con lo que se está en el proyecto? no, los cuatro vagones colocados en el tren y conforme a capacidad del tren no tiene nada que ver con la seguridad el tren puede cargar más vagones pero ahora el proyecto comenzó con cuatro vagones y posiblemente podría ser más si hay que hacer si hay que hacer si hay que hacer si hay que hacer ¿cuántos años? no sé si hay que hacer si hay que hacer si hay que hacer si hay que hacer ¿cuántos años? Es preferible que tenga seis años, porque es un trajeito muy largo para una pequeña, pero si la pequeña está acostumada a viajar, no hay problema con la edad de la pequeña, pero recomendamos que la pequeña ya tenga unos seis años de edad. ¿Cuál es el máximo de la capacidad de entreno? La capacidad de entreno, que son 54 personas. ¿Más alguna pregunta, por favor? Creo que está todo certo. Si hay más alguna pregunta, hay unos dos e-mails. No olvides que están ahí abajo. Y hay un sitio web. Esta información de hoy estará colocada ya los días de mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.